Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pulso, aquí en Garra Podcast, por hablar de lo que dejó esta nueva jornada de la Copa América Femenina 2022, que disfrutamos y nos gustamos acá en Colombia y en Capital. Primero, antes que entrar, que entremos en materia, vamos a saludar a Vivian. Vivian, ¿cómo andas? Hola, Mafa, muy buenas noches. Bueno, para todos nuestros oyentes, para todos los que nos acompañan en este Garra Podcast, feliz de acompañarlos, porque seguimos el día a día de la Copa América Femenina. Bueno, y arrancamos con un partidazo que se decidió, se definió, que estuvo en vela hasta el último minuto por el Grupo A, Chile. Chile que venía en papeles para ser el favorito, porque viene de ser subcampeón de la Copa América, que se jugó en su país, que fue al Mundial, que fue a los Juegos Olímpicos, perdió en su debut en esta segunda fecha del Grupo A ante Paraguay. Y recordemos que Chile había descansado en la primera fecha. Pierde contra Paraguay, un Paraguay que empezó volando, empezó en menos de 13 minutos. Ya había anotado por intermedio de Fernández y Martínez, un 2 a 0. Y Vivian, en este caso, antes de pedirte tu opinión de este encuentro, se equivocó en Chile, la única que no se puede equivocar, que es Tiane Endler. Se equivocó en los dos primeros goles de Paraguay, mal salida en ambos goles. Y cuando una jugadora del nivel, para mí, la mejor arquera del mundo, se equivoca al estandarte, la capitana de la selección, ya esto dejó mal. Y cuando Chile intentó reaccionar, fue muy tarde, porque finalmente mete en su campo a Paraguay, pero no le alcanza. Vivian, quiero oír tu opinión de lo que pudiste tú ver y analizar de este primer duelo del Grupo A de la Copa América Femenina. Mafe, increíble, increíble. Y como usted lo dice, la que no se tenía que equivocar, Cristian Endler, que de verdad es la mejor portera del mundo, pero le anotaron tres goles y de manera increíble fue superada por Rebeca Fernández, Jessica Martínez, Fabiola Sandoval, y pues es que todos creíamos que iba a ser un partido muy difícil precisamente para la chilena, que es catalogada la mejor portera del mundo y precisamente juega en el mejor club del mundo, en el Lyon de Francia. Entonces queda uno anodado, o no puede uno creer cómo esta portera perdió y precisamente una gran portera como es ella que ganó la Liga de Campeones de Europa el año pasado y bueno, quedó totalmente tendida en el suelo frente a esos remates potentes. Bueno, el de Martínez, que disparó durísimo y nada pudo hacer la defensa. Entonces creo que acá en este partido en el que Chile perdió 2 por 3 frente a Paraguay, tuvo todo el control luego de ese primer gol y bueno, tuvo como esa cabeza fría para seguir marcando. Nada pudo hacer la selección de Chile contra Paraguay. Sí, y así cerramos este primer partido, un Chile que queda obligado a ganar su próximo encuentro, un Paraguay que queda más tranquilo porque ya jugó con el que es llamado el más duro del grupo que es Colombia y con un rival directo como lo es el conjunto de Chile. Ya venimos a hablar de Colombia. Ganó Colombia, volvió Colombia y se pone como líder de este grupo A. Bueno, ahora sí metámonos de lleno con el triunfo de Colombia que finalmente le gana 3 a 0 a Bolivia. Un golazo de Lacey Santos, otro en contra de una jugada, gran jugada de Mayra Ramírez y otro de cabeza de Daniela Arias. Colombia que logra su segunda victoria en esta Copa América Femenina y con esto podemos decir que casi asegura al menos la tercera posición pensando en ese repechaje, pensando en el Mundial de Australia Nueva Zelanda 2023. Le recordamos a los y las oyentes que esta Copa América finalmente da los cupos para los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos y el Mundial. Un Colombia que fue muy superior a Bolivia. Bolivia lo intentó y de no ser por la falta de definición de la selección Colombia, podíamos estar hablando de una goleada mayor. Vivian, quiero oír tu opinión del gran triunfo de Colombia. Bueno, Mafe, y es que la selección Colombia ganó muy bien, gana muy bien, juega muy lindo nuestra selección. Creo que al principio queríamos ver muchísimos más goles porque fue un poco complicado al principio del partido. Digamos que Colombia está viva por dónde, pero no era claro en la definición, en esa puntería que le faltó. Pero ganó bien, gustó, juega muy bien la selección Colombia en ese sistema ofensivo, en esa circulación constante que hacen las jugadoras como Lacey Santos, Linda Caicedo, Catalina Usme, cómo llegaban a apoyar también desde atrás Daniela Montoya y Diana Ospina. Pero ya vimos en ese minuto 21 luego de un riflazo durísimo de Lacey Santos, fue cuando se abrió esa oportunidad de la selección Colombia para derrotar, o más bien para romper esa barrera de doble línea de cuatro que a veces proponía Rosana Gómez, la directora técnica de la selección boliviana. Bueno, y antes de que hablemos de las figuras del encuentro en las figuras de la selección Colombia, vamos con Malec, que está desde el Pascual Guerrero, con unos audios, declaraciones de nuestras jugadoras de Colombia. Bueno, y Colombia salió con muchísimas ganas de ganar y con muchísimas ganas de golear. De pronto eso fue lo que le falló al inicio, en los primeros 45 minutos, se notó un poco como la ansiedad y las ganas de golear, porque se sabe que en este campeonato y que lo que cuenta en este momento, pues además que es lo más importante de los tres puntos, es la diferencia de gol que en este momento mantiene Ecuador, que será el próximo rival de Colombia. Así que las jugadoras de Nelson Abadía salieron con toda y encontraron una Bolivia muy bien parada, muy bien marcada su línea de defensa y una Bolivia que tuvo también sus ocasiones de ser ofensiva también. Bueno, en la selección Colombia, varias para destacar. Tengo mi favorita, es Linda Caicedo. Bueno, entró con mucha fuerza, entró, fue una de las chicas que entró con ganas de anotar y se fue aplaudida completamente por el estadio Pascual Guerrero. Claro, también cabe destacar el trabajo de Lacey Santos, su golazo que se hizo, el golazo de Daniela Arias, quien marca segundo gol con la selección Colombia y estuvo muy emocionada de poderlo lograr. Podemos también comentar cómo el autogol a favor de Colombia les dio muchísima más confianza a las chicas y les dio ese impulso para poder marcar más goles y poder rematar el partido con un 3 a 0 contundente que todavía deja lecciones, que todavía nos dice que hay que manejar mucho más la zona defensiva. Bolivia, aunque no tuvo tantas llegadas, sí las tuvo. Colombia tuvo cerca de 25 llegadas. Tres fueron directo a la red, al fondo de la red. Pero también lo que se supone que hay que trabajar es, yo creo, un poco la pelota quieta. Si bien un gol vino de un tiro de esquina, creo que tenemos que volver a manejar y volver a revisar el trabajo en pelota quieta, el trabajo colectivo está bien, pero tal vez hay que pensar un poco más individualmente. Como la crítica que se le hace mucho a otros equipos es que son individualistas. Estas chicas trabajan en equipo, saben quién es quién, se conocen muy bien, pero de pronto un trabajo más individual puede hacer que se hagan más efectivos los goles, que tanto van a empezar, sobre todo a pesar en este encuentro frente a Ecuador, que ya sabemos, va arriba de la tabla, con una diferencia de goles importante. Así que, bueno, eso es por el lado de Colombia, por el lado de Bolivia hicieron un trabajo fundamental. Los primeros 45 minutos se estuvieron muy bien paradas, supieron cómo aprovechar las falencias de Colombia y, a mi parecer, y para destacar, el trabajo de Alba Salazar, la arquera de 16 años que hasta se atajó un penal a nada más y nada menos que a Catalina Usme, que es la ídola del Pascual Guerrero. En la zona mixta tuvimos oportunidad de hablar con varias de las jugadoras colombianas y bolivianas también. Por su parte, Daniela Arias, quien anotó ese gol de cabezazo que tanto nos emocionó, también nos contó cómo se sintió en la cancha y cómo se sintió tras haber marcado el segundo gol para la selección femenina. Feliz de poder aportar al equipo, segundo gol con selección. Yo creo que llegar a cada selección y marcar un gol, eso es la verdad indescriptible. Me siento muy contenta, agradecida con Dios de poderle también aportar al equipo. Hoy tuvimos muchísimas opciones claras, lamentablemente no entraba ese balón, pero el equipo está muy tranquilo, se hizo un gran trabajo, se luchó, se intentó una y mil veces, contentas con lo que se hizo hoy. Catalina Usme salió a la zona mixta con música. Yo decía, ¿de dónde viene esa música y ese parlante? Era Catalina Usme quien viene con un parlante como equipaje y quien se dio palo. Se dio palo a sí misma por haber fallado el penal, porque es una jugadora de una jerarquía muy alta y un talante muy fuerte, de un carácter fuerte. Es una buena líder dentro del equipo. No salió tan contenta con su trabajo individual, pero sabe que lo importante en estas distancias es ganar y Colombia ganó bien. Positivo, creo que hay que rescatar también lo bueno, no nos podemos quedar solamente en lo que fallamos y las cosas que no salieron tan bien. Creo que sería egoísta de parte de nosotras, las que más fallamos, decir que no se hicieron las cosas bien. Sumamos tres puntos, que es a lo que venimos. Importantísimo seguir sumando. Lo más importante son los puntos. De ahí para adelante los goles, sí sumamos de a tres. Creo que pasan a un segundo plano. Y bueno, felices, felices, porque seguimos con piedra hecho en esta Copa. Lacey Santos, la volante y una de las líderes también del equipo, nos habló un poco más y es una de las pocas que no le da pena hablar, que no le incomoda sobre todo hablar sobre la situación que viven en este momento con la federación. Recordemos que llegaron a un acuerdo minutos antes del partido frente a Bolivia, para pedir la equidad salarial y se les prometieron algunos premios en caso de llegar a primer, segundo y tercer puesto y en caso de ganar cada uno de los partidos en la primera fase. Esto nos comentó sobre lo logrado con la federación. Independientemente como esté, siempre uno va a querer que las cosas vayan a mejor. Afortunadamente, pues, estamos unidos. Estamos tocando puertas importantes con la federación y yo creo que eso es lo más importante. Ellos ahora nos están brindando un respaldo bastante importante aquí en la Copa y en general, o sea, están pendientes de nosotras y la idea es lo que queríamos lograr. Yo creo que se obtuvo y es esa afinidad que en este momento hay. Por la parte de Bolivia hablamos con Alba Salazar, la arquera que tuvo un desempeño impresionante en los 90 minutos. Esto nos contó sobre el peso de ser visitante y sobre la preparación que ha tenido Bolivia. Pues que hemos hecho todas un gran partido, hemos sacado esto adelante y vamos a ir a tope con los otros dos. ¿Cómo ves que puede mejorar el área defensiva para los próximos partidos? La verdad es que hay muy poco para mejorar, pero sería como salir más rápido para poderlas dejar en fuera de juego a las demás porque son muy veloces y eso. ¿Cómo sientes la presión jugando de visitante? ¿Se siente la presión tal vez en algún punto? Sí, se siente bastante más cuando te pitan por perder tiempo y eso se siente bastante y claro, tienes que mantenerte firme y seguir adelante y estar concentrada en el partido y no estar pensando en lo de afuera. Erika Salabarrieta, una de las figuras importantes de Bolivia, también nos habló de cómo ha sido difícil entrenar en corto tiempo y prepararse en corto tiempo sin conocer muy bien a las compañeras y nos comenta que eso evidentemente afecta los resultados. Pues como equipo y como selección consideramos que nos queda trabajo por delante, somos un grupo que llevamos el proceso de un mes y medio recién, de hecho hay partidos que con algunas de las chicas ni nos conocíamos hace mucho tiempo que nos estamos reuniendo recién y entonces hay un trabajo grande por delante, necesitamos trabajar, mejorar nuestras líneas, la comunicación, demás, pero nada, el profesionalismo del cuerpo técnico nos motiva a seguir mejorando. Bueno, volveremos en una próxima entrega de podcast. Vivian y Mafe, nos veremos en un próximo Garra Podcast. Les traeremos más voces, más detalles de lo que está pasando en Cali. Nos aproximamos un domingo bien interesante entre Colombia y Ecuador. Esperamos que las colombianas saquen toda la garra que las caracteriza y que podamos clasificar primeros a la fase semifinal. Bueno, ahí estaba la voz de las protagonistas. Empecemos y hablemos de la figura o de las figuras. Ya vamos a escuchar a Male. A mí, yo tengo que decir que a mí me encanta. Me parece que si Lacey Santos está en el nivel que viene mostrando, va a tener opción Colombia. Colombia, Lacey Santos para mí es la figura de la victoria ante Bolivia. Maneja absolutamente todo, todos los hilos de Colombia en el ataque. Se encuentra con Linda Gaiseo, se entiende con Catalina Usme, se entiende con Mayra Ramírez, sabe pibotear, hizo un golazo. Yo estoy fascinada. Lastimosamente uno no la puede ver tan seguido en la primera Iberdrola por una cuestión de televisación, pero aquí la estamos disfrutando, la estamos disfrutando en Colombia y para mí la figura de este encuentro es Lacey Santos. Vivian, para ti. Bueno, total el reconocimiento para Lacey Santos, que fue la que pudo abrir ese marcador con ese golazo que hizo y qué bien se entiende la jugadora del Atlético de Madrid con Linda Caicedo. Pareciera que hubiera jugado años juntas, porque una va, la otra viene, siempre están una por dentro, otra por fuera. Se entienden a la perfección y ese talento tan exquisito que tienen estas dos jugadoras colombianas. Pero también quiero darle un reconocimiento, sabe, a lo que hizo para el segundo tiempo mejor las jugadoras Linda Caicedo y Mayra Ramírez. Linda Caicedo que por fin, en la segunda parte, encontró esos espacios. Pudo ser esa carrilera que la conocemos, que desequilibra, que llega hasta el fondo, que es esa dupla y que siempre está en esas jugadas ofensivas. Y también a Mayra Ramírez, que fue clave cuando ingresó en la segunda parte del encuentro y pudo cambiar y pudo acompañar tanto a Lacey Santos también como a Linda Caicedo, abrir un poco más el espacio y llegó con goles, porque ahí fue también cuando llegó la oportunidad del gol en el minuto 70, en el minuto 78, con la entrada de Mayra Ramírez, que si me preguntan, yo creo que tiene que ser titular o bueno, por lo menos tiene que estar en ese juego ofensivo que lo hace muy bien la selección colombiana. Bueno, así vamos llegando al final de este podcast, acá en el pulso, después de lo que pasó en esta segunda jornada del Grupo A, le recordamos que mañana Uruguay enfrenta a Brasil, Brasil que goleó en el primer duelo, Argentina Uruguay tiene que ir por sus tres primeros puntos, porque perdió por la mínima diferencia entre Venezuela, Argentina, Perú, el Grupo A, Colombia va a descansar la próxima fecha, por eso va Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, partido clave, ese Chile, Ecuador, Chile tiene que sí o sí ganar, Colombia vuelve, Colombia vuelve el próximo domingo 17 de julio, a las 7 de la noche, enfrenta a Ecuador, partido clave para asegurar la primera posición del grupo para Colombia cuando enfrente a Ecuador el próximo 17 de julio, así vamos llegando al final, vamos a despedir a Vivian, Vivian muchas gracias por el análisis de la jornada. Bueno y nos quedamos con este triunfo de Colombia por primera vez en la Copa América frente a Bolivia, porque no se habían enfrentado y lo que sí es que Colombia sigue mostrando, porque es favorita al título de la Copa América femenina. También agradecemos a Males de Cali por los audios, esto es Garrapotas, nos escuchamos en un próximo episodio, chau chau. ¡Gracias!